¡Celebritis! ¡Ay va, qué chorrazo! ¡Ay! ¡Lady Gaga! ¡Hola! Soy Estefany Joane... Eh... Espérate, si lo tengo es por aquí apuntado. Estefany Joane Angelina Germanota. Alias... Lady... caca-caca-caca-caca-caca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca. Soy... estrella de, bueno, estrella, estrellaca. Ahora mismo, yo lo estoy, vamos... Yo... Soy el reko Petin. Míralo, tiene cara de julepe julepe julepe, julepe Este paso es, tengo logjetes en huir, ¿no veis?, por eso, no estoy bien en ningún lado. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. ¿Quién soy, realmente? Yo soy... Pero lo voy a decir en tercera persona. ¿Quién es Lady Gaga? No lo sé. Esa niña indefensa que creció en Nueva York, que quería ser una estrella, que se rían de ella. ¡Ay, parece que es la niña pequeña de mí mentir! Sigo siendo esa niña. O la estrella, la estrellaca, que deslumbra a todos con sus mamas arrachadas. Ahí que a lo mejor lo mismo estoy actuando y de repente me cuelgo como un jabón que se queda en todos con el culo torcido que lo veía yo en las carusas. Digo, mira cómo están todos. Se han quedado picuetos. ¿Quién eres Lady Gaga? ¿Quién hay detrás de esa careta? ¡Ah, ah! Este paso es... No me cabe un cañamón por el culo. Que también puede ser el perrete azomando el hocico. Luego está el de el sanguichito. Ahí que te cojo. Muchísimos y muchísimos pasos de baile que han salido todas de mi... de mi mollera. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Cómo me meneo? Beautiful mollera. ¿Quién eres Lady Gaga? Yo lo soy todo por mis fans. Tengo más de no sé cuántos millones de followers. Followers. Os quiero más que a mi vida. ¡Jingler! ¡Te quiero, Jingler! Además, muchas veces vienes de conocido y digo, ¿cómo me voy a acordar de ti? ¡Si soy muchísimos! ¡Vámonos 35! ¡Te quiero! Muchísimos, muchísimos frikis. ¡De mierda! Gordetes, mariquitas. Que lo pasan fatal los mariquitas. No les hagáis nada que bastante tienen ya con lo suyo. Me han tomado un cariño. Me han cogido un cariño. Claro, yo para ellos soy la Madermoster. ¡Ay, Madermoster, que ha cambiado mi vida! Y yo digo, ¡pa' mí, vosotros sois Litter Monster! Oye, oye, nene, ¿cómo te ha dado por llamar? Estoy en la disco y te oigo bastante mal. Si llamas mañana, no sé si lo cogeré. Paso de tu culo, ya no estoy a tu merced. No estoy a tu merced. ¡Oga, oga! Oye, 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 vestido cabrón. Que no llamaba y ahora le falta tiempo. ¡Aga! Dicen que tengo chorra. Digo, ¿cómo voy a tener chorra? Pues no veis que voy con las mallas. ¿Y qué pasa? Que actúo con la chucha y los huevos así metidos entre los muslos. Pues no ves que no tengo chorras. Eso no se puede ocultar si te pones en la malla. La mallita no oculta nada. Si yo tuviera una chorra, se vería. ¿Qué cabeza cabe eso? Mira, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Las velas estas qué está esto insinuando? ¿Esto es un Belén o esto es una chorra? ¿Has visto qué ocurrencia tuve? Los cigales, las gafas. Estos meses tuvo que ocurrir a mí. Y tengo 30 personas trabajando para mí. Digo, a ver, unas gafas que sean así. ¿Eh? Estos ahí, uno mirando para un lado, otro para otro. Digo, ¿se os ocurre algo, hijos míos? No. Digo, pues unas gafas con cigales. Hostia. Ah, qué buena idea. Digo, pero si no las tengo yo, ¿quién las tiene aquí? Madre mía, qué agobio. Eres mi diosa. Madre mía, qué agobio. Venga, 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 venga. A tomar por culo. Venga, todo fuera ya leche. Venga. Ay, no me dejéis sola, por favor. No me dejéis sola, por favor. No me dejéis sola. Ay, no me dejéis sola, por favor.